Feliz Dice El primer término de una progresión aritmética es 15 La diferencia es 2,5 Escribe sus 10 primeros términos No Venga, tengo una progresión En la que el primer término vale 15 Y la diferencia es menos 3 ¿Cómo es la sucesión? 15, ¿cuál es el siguiente número? ¿Está ahí aquí o no? Tengo una sucesión en la que el primer término es 15 Y la diferencia es menos 3 ¿Cuál es el siguiente número? Muy bien, Juanma ¿Y el siguiente? Bien Ya está, restando 3 Puede ser negativa No hay ningún No hay óbice para que sea negativa Bueno Dice que calcule La fórmula general de esta progresión Pues si la fórmula general De todas las progresiones aritméticas es esta Lo único que tengo que hacer es sustituir los números A 1 vale 15 Esa es la fórmula general Esa es la fórmula general Si la desarrollo Porque yo la quiero desarrollar Porque me da la gana Me queda 18 menos 3 n Y ya está Ya está Por ahora Voy a mandar un ejercicio Una huella Dice que es la fórmula general de esta progresión